Interplanet Rechaza el dinero de los mimos Illuminati Pa' que pagame si yo te quiero matar de gratis No salen conmigo ni jugando tapis Tu gente son más falsa que la ropa del lápiz Soy te bueno que me echó pa' al nombre de mí mismo Singolador y cual por mi dominicanismo Dejes ese egoísmo que te van a arrastrilla Cuatro misioneros en un sonata te van a ubicar Para darte pla, para darte pla pla Que te vuelen por los platos chelos ya te va a llegar Naciste preguntando y va a morir sin saber na' Tirando tiros voy a salir hasta por la NBA Si ellos me cierren la puerta, túmbala La amistad con el que no respeta, túmbala Música problema mejor no me diga na' Tu malita madre no te vamos a perdonar Bum cuando suelto suena Bum 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 Dios tío te lo llevo te lo mandamos pa'l cielo Porque aquí en la tierra estamos hartos de este cuero Tú vienes siendo un capeldo sin chelo Buen mamá hueva sofón con hielo Cierren todas las puertas que llegaron los locos Te vamos a dar de abusos como le dimos al coco Dejo tu careta que ya yo te conozco Te puedes vestir de Gucci y se te ve que estás roto Ninguna locotrona tiene tus ahogos Quiero que tu mochila sea marca toto Dame mucha hierba que eso está muy poco Tú no me vendiste ni yo te compro Por el resto me pongo malo y ando en busca de una mala Que tenga los pezones del tamaño de una bala Mi negra está llena y yo estoy loquito por vaciarla Daigo de cospeta del tamaño de chimbala Bum cuando suelto suena Bum 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 Te vamos a hacer un peinado con un peine de treinta la mamá huevo. Ja, 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 ja. Quiero ya. Interplanet. Interplanet. Guardo. ¿Qué fue? Boom cuando suelto suena boom. Boom cuando suelto suena boom. Hey. Boom cuando suelto suena boom. Boom cuando suelto suena boom. Boom cuando suelto suena boom. Hey.